Mi nombre es María Florencia Anaya, soy la nueva directora de la Escuela de Actividades Culturales y comencé con el cargo a partir del 3 de enero. Contanos un poquito sobre los talleres de verano. Los talleres de verano se están desarrollando tanto acá en la escuela y a partir de esta semana vamos a comenzar con los SIC. Tenemos en los SIC gimnasia localizada a cargo de la profesora Celeste Ciancio que va a estar de lunes a jueves en los distintos SIC de la ciudad. También tenemos gimnasia y ritmos a cargo de la profesora Natalia Colín que también van a estar en los 4 SIC. Y pintura y dibujo con la profesora Ilenso Pranzi. ¿Los turnos son a la mañana? Sí, por el momento se está dando todo por la mañana y luego seguramente la propuesta se va a ampliar a partir de febrero con ideas de talleres seguramente de ritmos por la tarde. ¿Cómo es el que quiere empezar? ¿Si puede todavía? ¿Si no puede? Sí, ya vamos a alargar flyers con los horarios específicos de cada taller y también se pueden acercar directamente a los salones de los SIC donde se pueden anotar directamente ahí. ¿Se hacen la inscripción ahí? Claro, se hacen la inscripción ahí y lo que es de la escuela propio lo que hacen es venir a inscribirse en la escuela que es Avellaneda 127 se inscriben, se paga una matrícula de 50 pesos y los talleres que es Locora Cooperadora tienen un costo de 300 pesos mensuales. ¿Y en los SIC? En los SIC es totalmente gratuito, está abierto para todos. Perfecto. ¿Aquí en la escuela de teorías culturales qué talleres hay? La propuesta es bastante amplia, tenemos desde gimnasia, baile, tango, folclore, marroquinería, dibujo, cocina es una propuesta la verdad que es muy amplia, son más de 30 talleres. Bien, o sea que la persona puede pasar por acá en qué horario para averiguar. Ahora el horario de verano estamos haciendo por la mañana de 8 a 12 horas y por la tarde de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. ¿Pueden pasar por acá, se inscriben, averiguan qué taller les conviene? Claro, sí, pasan por acá y se inscriben, también tenemos, estamos contestando todas las consultas a través de la página de Facebook de la escuela y también al teléfono 470-307. Perfecto. ¿Hasta cuándo duran los talleres de verano? Van a durar por todo el mes de febrero y ya después, a partir de mediados de febrero comenzamos la inscripción para los talleres del ciclo normal, diríamos, de invierno que serían a partir de marzo. Perfecto. ¿Algo más que nos quieres comentar? Más que nada que se acerquen a la escuela, que la conozcan, que la visiten, es un lugar muy agradable para la comunidad y que estamos abiertos a todas las propuestas y estamos para todo.